La salud y los saludo con mucha alegría porque me han invitado a conversar con ustedes Sobre dirigir personajes sociales en el cine documental Esto en el marco y una invitación que la Cinemateca de Nicaragua le hace a mi película Quijote A través de DOCO, compañía de distribución colombiana Sobra decir que estoy muy contento de que vean esa película que significa mucho para mí Pues bien, espero que ese día llegue pronto, que conversemos bonito, largo si se puede Y pues gracias, que disfrutan Quijote, nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!